A continuación ofrecemos algunos consejos para utilizar el calientacamas eléctrico V33 de Beurer. Siga las instrucciones de uso y de seguridad. Extienda el calientacamas eléctrico de forma que quede liso y sin arrugas sobre el colchón. Coloque a continuación una sábana ajustable de la forma habitual por encima del colchón y del calientacamas eléctrico. Conecte el interruptor con el calientacamas y enchufe el conector a la toma de corriente. Encienda el calientacamas aproximadamente 30 minutos antes de ir a la cama. Tápelo con la colcha para impedir que se evacúe el calor. Puede elegir entre tres niveles de temperatura. Para utilizarlo durante varias horas se recomienda el nivel 1. El calentamiento más rápido se consigue con el nivel 3. El nivel 0 apaga el calientacamas. Antes de proceder a la limpieza o el cuidado desconecte el calientacamas de la red eléctrica y extraiga el interruptor. Utilice un paño húmedo para eliminar manchas pequeñas. Si presenta mayor suciedad es recomendable un lavado a mano a 30 grados centígrados. Esperamos que disfrute de su calientacamas eléctrico V33 de Beurer. Manténgase sano.